¡Suscríbete! 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 Hasta lo que dices, está preparado, está a la altura de ser el controlador. Vete como feliz, hasta lo que dices, está preparado, está a la altura de ser el controlador. Vete como feliz, hasta lo que dices, está preparado, está a la altura de ser el controlador. Muchas gracias.